Bienvenidos al canal. El día de hoy continuamos con nuestro curso de Historia de la Indumentaria del Traje o del Vestido y puntualmente hablaremos sobre el barroco. Comencemos con el contexto histórico. El movimiento del barroco lo encontramos en Historia del Arte, pero adicionalmente lo encontramos en la literatura, en la escultura, en la pintura, en la danza, en la música y en la moda occidental. Este movimiento se dio en el siglo XVII y fue del 1600 hasta el 1750 aproximadamente. Podemos identificar tres estilos en esta época, así que hablemos de cada uno. Tenemos un barroco clasicista. La corte del rey Luis XIV, rey Sol, es un ejemplo de este estilo. También la fachada de Lourdes y el palacio de Versalles son ejemplos. Tenemos el barroco realista. Este está muy vinculado con la pintura y por ende muy relacionado con Caravaggio en Italia, Velázquez en España y Rembrandt en Holanda. Y también tenemos el barroco extravagante. Este se les relaciona mucho con la ópera y también con el estilo pomposo de las iglesias de Roma, por lo que es muy representativo en Italia y Flandes. Aquí vemos un cambio de ideales que se acercan más al romanticismo que al renacimiento. Los artistas destacados de esta época fueron en la música, los hermanos Telemán. En la literatura española tenemos a Luis de Góngora y a Francisco de Quevedo y Villegas. Un hito importante también de esta época es el surgimiento de la contrarreforma que se convocó en el concilio de Trento en 1545-1563. Y el objetivo de este movimiento era frenar el avance del protestantismo. En este siglo también podemos hablar de la importancia de Luis XIV en Francia. Este era un monarca absolutista y marcó la pauta en la cultura, en la economía y en la política. Todo esto originó que hubiera más influencia francesa en la moda que española. También tenemos otro hito importante y es la aparición de la figura del diseñador de moda. Algunos destacados fueron Monsieur Renault y Madame Carpentier, quienes aconsejaban el uso de formas, tejidos largos y colores nuevos en faldas. Pasemos a hablar en general de la indumentaria de esta época. Las fiestas de esta época se caracterizaban por rígidas normas de etiqueta y reglas clasicistas. Es así que el traje cortesano femenino llevaba grandes pelucas rizadas, prendas confeccionadas con encajes y cintas en cascada y también llevaban zapatos de tacón. Estos eran lujosos vestidos de sedans brocados con largas colas deslizantes que pajes debían sostener por detrás. La clase media de esta época comenzó a imitar estas formas de vestir de la clase alta. En general eran prendas flotantes, sobrias y elegantes que tocaban un espíritu artístico. Las mangas eran muy particulares. Se botonaban en la muñeca, luego se doblaban hacia arriba y se adornaban con volantes. También había la manga abierta, en esta se veía el brazo completo y también la manga con encajes y cintas en antebrazos y muñecas. También se empezó a dar un estilo propio en la confección de prendas. En este siglo se abandonaron elementos que venían del renacimiento como el jugón, el relleno, el armazón, la bragueta y las mangas anchas. En el caso de las gorgueras podemos decir que se hicieron más pequeñas. Como decíamos antes, vemos en este siglo una influencia de la antigua Roma y también se comienza a ver la estacionalidad de las prendas. Esto con tejidos ligeros en verano y más suaves y cálidos en inviernos. En el reinado de Felipe IV, que fue de 1621 a 1661, usaban cuello de lienzo que se llamaba balona, apoyado sobre una armadura de cartón que llamaban golilla. Veamos ahora puntualmente la indumentaria femenina de esta época. Un aspecto importante fue que las mujeres dejaron de usar los rígidos corset o el verdugado que venían usando en el renacimiento. Las gorgueras las cambiaron por un cuello caído que llevaba un suntuoso borde de encaje. Empezaron a usar escotes en los corpiños de los trajes y las faldas adquieren enormes dimensiones. Esto con un nuevo armazón de alambres llamado el guarda infante. Tenemos un cambio y fue en los mantos que se fueron haciendo más pequeños y con encajes lo que dio lugar a la mantilla. El vestido femenino de esta época estaba formado por el cuerpo, las enaguas y la falda. Veamos cada uno. El cuerpo. En ocasiones este podía llevar un escote extravagante que dejaba ver parte del busto. En otras ocasiones llevaba un cuello de encaje. Las mangas de este eran cortas y amplias. En ocasiones iban acuchilladas. Y estas terminaban en el antebrazo con una cascada de encajes. La parte de delante llevaban encajes y cintas de seda. A mediados del siglo XVII podemos hablar del buc, el robe de chambre y el de sabille. El buc era una pieza de metal o madera que se ajustaba dentro del cuerpo del vestido y lo sujetaba. El robe de chambre o de sabille tenía forma de T y llevaba dos piezas de tela. Una en la espalda y una en la parte de adelante. Les sujetaban a la cintura con una faja. En esta época la intención era mostrar una proporción más natural y dar libertad de las formas. Las enaguas. En esta época la ropa interior y las enaguas daban volumen a la falda. La falda. En esta época generalmente llevaban dos faldas. La sobre falda se recogía hacia arriba mostrando la de debajo. En ocasiones llevaban tres faldas como en Versalles. Cada una iba sobre la otra. A la primera la llamaban fiel y esta la decoraban con lazos y bordados. La segunda la llamaban bribona y la hacían de un paño dorado o plateado y la tercera la llamaban secreté y acababa en una cola tan larga que siempre era necesario llevar un paje al caminar. Otra característica era que el talle fue siendo más arriba. La falda era amplia y el cuerpo se abrochaba por delante. Desapareció el verdugado pero es cierto que llevaban rellenos en las caderas. También usaban otro modelo llamado saco francés que se abría en el delantero y se unía en la cintura. Este era similar a las túnicas que utilizaban las mujeres embarazadas. Un aspecto importante de este siglo es que aparecen por primera vez los zapatos de sacón alto. Estos llegaban hasta el tobillo y generalmente los decoraban con cintas, encajes y rosas. La pala de estos zapatos era muy alta y la puntera era muy pronunciada. Las mujeres llevaban melenas abultadas y adornaban sus melenas con joyas y lazos. También podían llevar rizos gruesos. Otra característica del peinado es que llevaban tocados y en esta época hablamos de la invención del peinado a la fontage. Puntualmente en Inglaterra la moda de las mujeres tenía algunas variaciones. Esto es que el cuerpo terminaba en un pico pronunciado y tenía escote bajo. Llevaban una pañoleta o cuello encima que a veces era transparente. Ataban en el delantero cintas visibles y decorativas y las mangas eran tres cuartos y llevaban vueltas de encaje. La falda caía en pliegues hasta el piso. Ahora hablemos de la indumentaria masculina. Este tuvo variaciones en distintas partes de Europa así que veamos cada estilo. Los protestantes en los Países Bajos se caracterizaban por un traje distintivo que era conservador, era negro y era de influencia española. En ellos persistía la gorguera e incluso aumentó de tamaño con complicados pliegues rizados de lino. En Inglaterra las prendas tenían un aire militar asociado a los cabaliers. Carlos I de España por ejemplo usaba prendas sencillas y elegantes con un estilo caballero. Este estilo se componía de un sombrero de ala ancha ladeado, jugón liso, calzones simples de cuero, jarreteras bajo las rodillas y botas altas. También llevaban camisas con cuello de encaje y tenían un corte ancho. También llevaban un corte sencillo bajo la pechera y se ceñían con un puño en la muñeca. Por otro lado en Francia las prendas masculinas estaban asociadas a los mosqueteros y también llevaban un aire militar. Ellos llevaban un sombrero de ala ancha adornado con una pluma, el jugón, una capa corta colgado de un hombro y botas embudo con anchas vueltas y en ocasiones las adornaban con encaje. A finales de 1650 el traje francés comenzó a ser extravagante. Comenzaron a usar jugones de talle corto abotonados hasta abajo por delante. También usaban los calzones en agua llamados petit quad breches que se ponían sobre los calzones atados por encima de la rodilla y adornados con cintas hasta la abertura del bolsillo. Las camisas las llevaban por fuera. También llevaban una capa de raso adornada con cintas de plata y zapatos engalanados con enormes rosetones a bases de lazos, encajes y lentejuelos. En el caso de España podemos hablar de un traje masculino sencillo en el reinado de Felipe III que fue de 1578 a 1648. En el reinado de Carlos II de 1675 a 1700 comenzó a haber una influencia de la moda francesa. Esto con grandes pelucas, con el casaca vest que sería el futuro chaleco y corbatas de encaje. También comenzó a aparecer una influencia del estilo persa, esto con un traje formado por tres piezas, la casaca, el chaleco y calzones. La casaca o casop era negra pegada al cuerpo y estaba forrada de seda blanca. El chaleco era muy largo casi hasta las rodillas e iba botonado hasta abajo ocultando los calzones casi por completo. En esta época desapareció el cuello caído ya que la casaca lo hacía poco adecuado. Y como decíamos antes usaban corbata de encaje o muselina. A finales del siglo XVII hubo una variación en la corbata ya que ésta se hizo más estrecha y larga. Y esta la anudaban ya que no era de encaje sino de batista o muselina. En otras ocasiones debajo de la corbata ponían un lazo. En Alemania encontramos los calzones ringrave que eran muy amplios y el brandenburgo que era un abrigo largo originario de los soldados prusianos. Finalmente podemos decir que en casi toda Europa se usó en este siglo la peluca infolio. Esa peluca la llevaban los hombres y sobre ella esparcían polvo blanco. Debido al peso y el tamaño de esas pelucas, debido al peso y al tamaño personas más activas como los soldados fueron usándola menos. Y hasta aquí nuestro tema de hoy. En nuestro siguiente capítulo de historia de la indumentaria, traje o vestido hablaremos del rococó en el siglo 18. Así que los esperamos. Y hasta aquí el tema de hoy. Gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro youtube activando la campana de notificaciones de nuevo vídeo y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Por último te invitamos a estar al día con las noticias de moda y belleza alrededor del mundo. Esto con nuestro podcast diarios de NotiModa. En la descripción encontrarás también el link para acceder o descargar los audios. StylePoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.